Deshablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Él se robó, aquel brazo, aquel violó, ese estafó, y yo Tranquil como cualquiera En las animales, en el purgatorio Siente el amor, mi rencor, mi odio Sin tu rola, sin tu música La rola se la mandé Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango, gracias por acompañarnos a una edición más del purgatorio De los viernes hay una cita con este espacio y los viernes queremos que el talento duranguense nos levante la mano y nos diga Dame una oportunidad, yo quiero estar en tu programa, yo quiero hacer que la gente sepa a través de las redes sociales Lo que estoy haciendo en el tipo de arte que realizo, en lo que me dedico, el talento que tengo En este caso, el viernes pasado, pues tuvimos un enfrentamiento de freestyle entre cuatro chavos que la verdad Pues les gusta, son de los típicos chavos que están en corredor Constitución A la altura de Pino Suárez, por ahí por la universidad Los fines de semana, etc. Les gusta hacer eso, divertirse, pero algunos le han agarrado un poquito más de seriedad A tratar de enfrentarse en batallas pues ya en Durango e incluso en otro estado A partir de ese programa se comunicó con nosotros nuestro invitado de hoy Quien nos dijo, oigan, pues yo también estoy haciendo rap y no de ahora que está a lo mejor un poco de moda Tengo 18 años haciéndolo, quisiera que me dieran una oportunidad ¿Qué necesito? Le dije, nada, simplemente agendarte para tratar pues de que podamos conocer lo que haces Me dice, yo escribo mi música, yo ayudo a la elaboración o hago la música también Lo que son los sonidos Y pues ya básicamente nada más un estudio me graba Tengo algunas pistas, me las mandó Y créanme, créanme que me sorprendió y te lo dije La verdad, mis respetos Gracias Así que hoy queremos dar a conocer la historia Un poco la historia personal de Roberto Campa, el 18 Un rapero duranguense que pues intenta hacer de esto algo profesional Que también le permita ingresar algo de recursos a su vida Aunque pues como todos los artistas seguramente no es de esto de lo que vive No es de rapear, pero bueno Hoy dijo, yo quiero estar con ustedes y te lo agradezco Roberto Felicidades Y pues la verdad, lo poquito que alcanzamos a saber antes de estar al aire sobre tu historia Bien dura, bien impactante, pero lo que veo es que lo enfrentas con mucha actitud Con mucha disposición Pero en lo personal yo pienso que cuando ya llegas a un fondo No te queda otra vez que levantarte y salir para afuera ¿Por qué te comento esto? Porque todo eso ha sido una inspiración para escribir mis temas Porque mis temas no son En lo personal no vienen de Que haya visto una película O me haya emocionado por la vida loca de los barrios Es porque me tocó vivirla Yo crecí en un ambiente hostil Yo crecí entre los barrios, entre las pandillas, entre las gangas Que mi hermano pues era expandillero Es mayor que yo Lo saludo donde crea que esté, que esté con bien en su familia ¿Cómo se llama tu hermano? Jesús Campa Jesús Campa Un saludo Roberto vamos, si quieres para que Porque también como tú lo dijiste un poquito nervioso Nunca te había tocado hablar de tu vida No, de hecho no Llegabas a rapear y tantán se acabó Como he visto en la televisión en España Nunca había tenido oportunidad de exponer algo de mí No, relájate Vas a ver que vas a estar Te vas a sentir a gusto No lo mismo Créemelo Vamos a entrar A agradecerle a la gente que se está conectando Estamos con Roberto Que como lo pusimos en la transmisión Porque le preguntamos el título Y la verdad Pues fue así La vida de Cholo no es fácil Roberto ¿Dónde naces? ¿Dónde te fuiste criando? ¿Qué ocurrió en tus 28 años de vida? ¿Qué ha ocurrido? Platícanos Vamos haciendo así rápidamente una reseña La idea es Que la gente que Cuando escucha ya tus rolas Diga Ah caray Este vato La ha perreado Este vato viene desde abajo Hay que darle una oportunidad Hay que apoyarlo ¿Dónde naces? Yo nazco aquí en Durango Durango capital El 2 de mayo de 1990 Para mí No para mi vergüenza Ni para mi desgracia Para mi fortuna Pues sí Salgo con mi mano así Para mí fue un En cierto tiempo fue un defecto Tienes un problema Sí Por eso soy el 18 18 Ahora sí lo digo con orgullo Hoy en día No tengo que quedar bien con nadie Conmigo Claro ¿Ese problema te generó De pequeño Me generó complejo Me generó Agarrarle de Odio al mundo Por eso traigo en mi juego También esto Fuck the world Fuck the world Tú nos platicabas Que esa Situación de tu manita Tu mano Fue una situación Pues que te platicaban Una historia ¿A qué se da? Yo suspendí mi viaje Y ya me iba a Juárez ¿Sí? ¿A qué ibas a ir a Juárez? A cumplir primero una promesa Con una sobrina Que tengo Cuando estuve encerrado En el penal de aquí Sí Recuerdo que le dije yo A ella Que iba a comprar una computadora Y era lo que iba a hacer a Juárez Ajá Pero también dije No puedo ir a Estar hostigando O meterme en la vida De los demás ¿Por qué? Porque La mamá de mi sobrina Ya está junto con mi hermano Yo sería ahí Una interferencia Ya no está con tu hermano Sí O sea Se separaron Ahí ya no tengo nada que ver Claro A lo mejor me escucho mal Ajá Pero No Decidí suspender mi viaje Claro Me llegó el mensaje Y digo Ah caray Y para ser honesto Yo llevo dos días con el La garganta ¿Cómo se dice? Nudo en la garganta La verdad sí jefe Traes el nervio Relajado No Porque ya te vamos a poner A hacer lo que mejor haces Rapear ¿Por qué hace dos días? Porque ya hace dos días Se me están dando todo De repente me llevan El mensaje de aquí Claro Se me ha dado Trabajo en la Taos En la Taos Entras a trabajar Me dices que abriste tu negocio Sí Compré un triciclo Un tanque de gas Un disco Y dije pues Voy a hacer mi Mi lucha Carna Bendiciones Qué bueno No porque esté tatuado Todo esto Ya le estoy en día Me ha quedado claro que Es vano ¿Están discriminados por los tatuajes? Sí ¿Cómo no? Simplemente el hecho Ahorita que está acá abajo Esperando a que llegaras Te respeto carna Que te hables de tú No, no, no Somos raza No te preocupes Gracias Simplemente el hecho Que estuviera debajo Mi fisionomía Pues no salía el ceñito De debajo Preocupada Ay este No va a saltar Sí Tristemente O pasan los policías Y también Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Pero dicen para el que nada debe Nada teme Y la verdad Es triste Que como sociedad Hagamos Pero no debemos de juzgar A la gente Por su apariencia ¿Qué te parece Si para ir Ah, ok Adelante Adelante También El hecho Que yo esté aquí No significa Que yo sea Más que los demás Ni menos que los demás Soy igual que todos Y el hecho Que esté aquí Es para que sepan Que la 618 Sigue carnales Y no me quede en el avión Al contrario Vamos para arriba Aquí traigo una muestra De eso Vamos a preparar Una pista Tú me dices Con cuál empezamos Ok Aquí tengo Con la que gustes Ok Vamos a Yo también la primera Pero antes de eso Digo para allá Antes de que se escuche la música Yo ya estoy preparado Platícanos ¿Por qué el rap? ¿Por qué crees que tienes talento? ¿Me queda claro? Yo escuché 3 canciones tuyas De las que tengo Pues donde está tu música Y tu voz grabada Dispensa Ahí disculpa Que te contradiga Yo nunca me he sentido Con talento Para mí Es un desahogo ¿Por qué lo tienes? Para el talento Me lo han dicho ustedes O las personas Sí, sí lo tienes Como siempre Se los he comentado Yo a varios homies Sin agraviar Yo valoro más El comentario De un homie O digamos De Un vagabundo Que me haya escuchado Y le haya adentonado mi rola Que de un fresa O de Alguien de Alcurnia O digamos Del presidente Valoro más Los aplausos de la raza ¿Pero estás de acuerdo Que si te animaste A ir a grabar Es porque sabes Que traes talento Tú hiciste música Hiciste letra Sí Eso es talento Y tuve que invertir en estudio Y eso es talento Y algo que me llamó la atención Es que tu lana Tus ahorros Los metiste para tu disco Y para No quedarme en la calle Yo dije No voy a volver a las calles Y no voy a volver a las calles Qué bueno Qué bueno La raza Digo Quien esté viendo el programa en vivo Compártalo Ayúdenos a compartir La verdad El testimonio Aparte del talento Que ahorita va a compartirnos Roberto Su testimonio Ayuda Para que mucha raza vea Que cuando se quiere Esto tiene fenomenía Entonces Pues esa parte Sí Ya estamos listos Para que podamos Compartirle tu talento A la raza Hoy Todavía de forma Hoy es un punto Formalmente Todavía en vivo Tu talento No inicia Pero es el segundo viernes En donde le estamos dando El paso A talento duranguense Roberto pidió El espacio Y aquí está Nerviosón El chavo Mi limosna A ver Roberto Vamos a empezar Con la primera pista Y ahorita leemos Los mensajes De la gente Que se ha conectado Así que Dice Roberto Yo me rapeo Sentado Vamos aquí Roberto Aquella Vale Vamos a sincronizar Ahí está Mira I'm back homies You know Saludos To my homies Tony It was cracking Comarraza From Durango I'm back homies Después de 15 años Carnales I don't know why The life is hard Sometimes I can lie When I die I hope Soon Say it to my mind Again I'm still missing you Maldito el día Que te viene El ataúd The life is just like a fucking school You know the rules Mi raza mi chica Pasa de madres Que nadie explica In the door Every fucking night I can see the devil He tell me so many things Go to the streets Kill all the motherfucking people Don't forget your enemies Who's cracking Bitches wannabes I was raised on the street For 15 years I'm still making hits So tell me what you need I'm still representing The big bad Wondering Homie That shit For women homies Straight Straight Game of banger I don't give a fuck Because Propositing my town I don't give a fuck Fuck Because I'm still Putting it down Down I don't give a fuck Fuck Because I'm still Still Putting it down Down I don't give a fuck I don't give a fuck Because Because I'm still putting it down Down Still putting it down Down Putting my shackle In your mouth Don't never forget You say never fuck around Simón I come slapping Hold the hole You don't know me Holmes You need to back up I'm straight up What? What? Así es carnal Que has vendido Por desmadre He vivido Las tiras por llena De locura Que si lo que si Cosía Habla basura Wey Que chinga O su pasa El sur en la casa Le doy mi virgen Respecto a mi virgen Yo me usaré En mi barrio Plateado Cicatrices Sobre mi cuerpo Raíces dejadas A través del tiempo Mi piel morena Raza guerrera Mi risa terreno Tengo mis fronteras Como un espanto Todo con un infarto Sin dejar rastro Órale a él Al rato Humi Batoite guacho I don't give a fuck Fuck Because I'm still Putting it down Down I don't give a fuck Fuck Because I'm still Putting it down I don't give a fuck Fuck Because I'm still Putting it down Down I don't give a fuck Fuck Because I'm still Representing my town South Central That's what I'm representing Breaking smoke Slowly breaking Every fucking week And when the pay is coming I don't run It's like Sureño tugging We live in shit Many people like me In the world Never stop Putting my black Everyday high On my black Fuck the cops Real outlaw Thirteen years In the game Y muchos F*** Y apenas llegué Muchos batallé Y sigo batallando Así cantaré All the f***ing Bushy bottle I'm still Making Barrio music To the tilt The end Homeboy That's the way Life is Soy the game Banger homie Hoy soy subjabricado Es real Vengo de las calles Carnales Para ser verdad Saludo para mi homie Spooky carnal That's right Mente criminal I don't give a f*** Homie Because I'm still putting it down Down I don't give a f*** Because I'm still representing my town I don't give a f*** F*** Because I'm still representing my town I don't give a f*** F*** Because I'm still putting it down Down I don't give a f*** F*** Because I'm still representing my town I don't give a f*** F*** Because I'm still putting it down Down I don't give a f*** I don't give a f*** F*** What's up Detrás de mi raza en las calles I dispense Pero Claro Bravo Bravo Va saliendo el nervio Va saliendo el nervio Roberto Siéntate Para que sigamos charlando Y rapeando Cómo no Ay disculpe La verdad No sé la raza La raza me toca hablar de mí Sí No, no Sobre mí La raza que Que hoy Se conectó Definitivamente Pues están viendo Un Un talento Yo cuando te escuché Cuando escuché tu pista Porque Ahorita Estuvimos escuchándote en vivo Y obviamente Todavía no tenemos Las instalaciones A doc Para que Tú estés rapeando Y nosotros Podamos hacer Captar La imagen El micro y todo Pero estamos haciéndole Echándole ganas Porque te vemos bien injundioso Y la verdad El objetivo Era que La raza viera Que pues Hay talento Te puedo comentar Que aquí en Durango No soy el único rapero Así carnal Pero lamentablemente No digo que toda la gente Verdad Pero sí Durango es un Estado muy cerrado De mente muy cerrada ¿Por qué menciono esto? La música rap Habemos muchos raperos Habemos muchos raperos Que tenemos mucho talento Y no de un año Y no de un año De varios años Así como hay de la nueva escuela Que se respeta ¿Por qué no decirlo? Pero todo ese rollo Está muy cerrado No hay progreso aquí Claro Como estos espacios Son escasos Son escasos Y ahí de fondo La voy a subir un poco Está la primera canción Que me enviaste Y que la mera verdad Si será mentira Que sea él Soy yo Estas locas calles Llenas de sufrimiento Derramando sangre A cambio de respeto Esto es lo que soy Y lo que represento La tierra mexicana ¿Dónde me encuentro? Estas locas calles Llenas de sufrimiento Derramando sangre A cambio de respeto Para el oído Escupe la cara Del piche enemigo Nadie lo para Todo es madre Que pasa en tu cara Cuando a tu cuadra Prepara la bala Ponto la cara De cualquier chavala Esto no acaba Apenas con mi sentido Lo oculto en otra letra Esto de vuelta Les pongo la muestra Toda la vida cuesta Que suerte escogida Que giga Os lo diría ¿Quién? No es sencillo vivir Esta vida Nunca confíes Y de nadie Te fíes ¿Quién? Caminan y cae Dos tipos de vida Que no son iguales Para contarles ¿No? Pidá, rocíla Dándote me cuida Tica conocida Cotes separados Para que lo cuida Pidá, pida Caminan y cae Dos tipos de vida Que no son iguales Ni nunca serán Ni nunca serán Ni nunca serán I'm so high To the motherfucking Till I die I'm so high I play to the sky Esto es lo que soy Y lo que represento La tierra mexicana Donde me encuentro Estas locas calles Llenas de sufrimiento Derramando sangre A cambio de respeto Esto es lo que soy Y lo que represento La tierra mexicana Donde me encuentro Estas locas calles Llenas de sufrimiento Derramando sangre A cambio de respeto Que es lo que crees Ries ahora Y horas después Lo que es mi vida Somos los que somos Saca los pomos Los que apendejes Hasta la madre Que te parecen Los que me miran Chavalarece No la leche Vida de barro Tipo calvario No somos varios Somos de amadres Poniendo jales Nada me vale Más que los míos Corazón frío Causa De duros momentos Somos Más que los guerreros Atentos Dándole piso A los pendientes No tienen consejos No tienen razones De no ver Estas cumpliendo mis tiempos En la pasión 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 Grabando canciones Tumbando canciones Lucha cabrones Y pintrisa Homie I'm back So Ahora la pregunta Es para los jóvenes Ahí se piense que Porque a mí Ahí se piense que Nunca me ha gustado Cantar Con mi rola De background Con playback Así fue Realmente la había puesto Nomás para escucharla Y la idea que la empezaste a cantar Le seguimos Pero la quería poner tantito Para que la gente Despechara Que tienes un Gran talento Yo sin problema Dije Tiene una finta Deseamos de cártel De Santa De Cypress Hill No sé Como que si hay una escuela No sé si traigas Esa escuela Pues de modo Empecé usando Lo que es típico Corrupt DuckTick Ray Ice Cube Lo que es Old School Old School Gangster Como se dice Corrupt Nate Dog Dog Pound Y ahí me pasé Lo que es Chicano Rap Hay muchos géneros Basta más al centro Para que Lo que fue el rap mexicano Déjame Si me permite Vamos a leer algunos mensajes Hoy tenemos Algunos comentarios Saludar a la gente Que se conecta Dice Se traba la transmisión Si estuvimos teniendo problemas Con el internet Una disculpa Porque Esa es una situación Que por desgracia En México En Durango Ocurre Tenemos un internet Muy deficiente Rafael Pizarro Fuentes Se está cortando Gracias Almadelia Felicidades Felicidades Roberto Dice J.C. Gael Dice Échale home Saludos Reyes Bolis Dice Reyes Homies Digo Reyes Bolis Dice Que tontera Transmiten hoy La verdad Es respetable El punto de vista Suyo Sin embargo Nosotros Queremos abrir el espacio Para diferentes talentos Los viernes Lo estamos comenzando A dedicar A talentos duranguenses Y pues Una pena Una pena Que piensen así Pero bueno César Puerta Gracias Que piensen así ¿Por qué? Que Con todo respeto Gracias Gracias nomás No pues El gusto rompe en género César Puerta Dice Ya la regaron Compas Como pierden el tiempo Allá afuera Hay un chingo De cosas importantes Así no No la chinguen Neta Y comenta Allá afuera Recolectar Chamarras Sarapes Bueno Este es un programa Es un espacio periodístico Y pues la verdad Este nuestro objetivo Los viernes Va a ser este Es debutar Y también promover Talento duranguense De diferentes géneros La vez pasada Tocó raperos Cristaleros Hoy toca un rapero Que nos pide Que levanta la mano Y si ustedes conocen A alguien que tenga talento Y quiera venir al estudio ¿Cómo no? Que nos marque Que se comunique con nosotros Vía inbox Y lo agendamos Para que uno Los viernes próximos Nos acompaña Así que Mira Pues no sean tan exigentes Aguanten Dice Joel Carrillo En la transmisión Espejo Que hago yo En mis redes sociales Personales Dice Ajas Está chido el rapeo Saludos de parte Del champi Roll en el disco Pues todavía No hay Pero ya estás en eso ¿Verdad? De hecho sí Para febrero Cristo Fonseca Me está produciendo De Mexican Records Está en donde Fonseca Es bueno Para la producción Sí Claro Muy reconocido el chavo ¿Y cómo va a circular el disco? ¿Cómo lo pueden conseguir? De hecho Eso se va a encargar él Ah Ok Ok Eso ya no corre De mi cuenta Ok Por eso todavía No tienes en Facebook O en YouTube Tus rolas No me ha permitido subirlo Él ¿Tiene los derechos? No yo los tengo Pero Él me graba Y llegamos a un acuerdo De que yo hago las letras Él me graba Y nos vamos a Él se lleva un 20% Y yo me llevo un 80% Ok No pues está Está muy bien 18 años En la música 17 18 años Para grabar en estudio profesional Fíjate O sea que empezaste Rapeando por cotorreo ¿Como qué? Por desahogo ¿En dónde? ¿En dónde estabas Cuando empezaste conectado Con estar con este género? Para ser exacto Empecé en Gise En un evento de rap Cuando estaba vivo El Ojos en Paz Descanse El dueño de ahí Que sin conocerme Ni saber quién era Nomás dijo Ora cholo Súbete Cantar Que me subía Y me escondía la mano Y pasaron los años Y me presentaban Monterrey en vivo Entre dos mil 500 gentes Porque yo sí estuve Con Lingo M Soldados del Reino No sé Presunción Me dio el ojo Cachetear a Illuminati En el 2002 Que fue suena Ose Son raperos conocidos Sí De Ahora Cachetearlo en el buen sentido No, cachetearán o no Cachetearán o así Porque mencionan muchos guanatos O su estado De allá donde son Guadalajara El Cadín Este Black Con el Zoro Todos esos vatos Te quieren humillar No Es que Siempre Tuve problemas con las drogas Siempre andaba mal Nunca podía rapar Mis cinco sentidos Como el día de hoy Ajá Nunca Me presentaban En un evento Bien ¿Qué consumías? Todo Con todo vergüenza Con todo respeto ¿Cómo? O sea, ¿cómo que todo? Todo Todo lo que me pusieran ¿Por qué? Porque ahora Encajar con una bola de tontos Es la palabra ¿No estás consciente Que a veces las drogas Son para irse? O sea, para Irse de la realidad Evadir la realidad Sí Evadir la realidad De Disculpenme la palabra De culos No, aquí sí Que no hay problema Aquí no hay censura Roberto, yo quiero hacerte Y para que la gente vea Porque de verdad Hay que apoyar Todo tipo de talento Hoy le tocó A Roberto Al rato le tocó Un cierreño Un norteño No sé Muestra tu mano ¿No estás consciente Que a veces En un rapero Algo Algo tan Muy, muy llamativo Y algo que siempre Tiene que Es las manos ¿Sí? Qué bueno Y fíjate cómo Esta mano Que a lo mejor En su momento Tú dijiste Pues yo me sentía Me avergonzaba Esta mano yo creo Que fue la que te fue orientando A la vocación de rapero ¿Nunca te has puesto a pensar eso? Porque el rapero Tiene que hacer esto El movimiento Las manos Siempre es Eso no Nunca me he preguntado eso Disculpa No, digo Entonces Qué bueno Déjame leer más mensajes Saida Dosal dice Así es César Puerta Puerta De acuerdo contigo Dice Saida Por el tema de que Pues que traemos aquí Rosa Flores Dice asco Pues ni modo Sí, con la pena Oye, esa es la transmisión Juan Pérez López Saca la mota ¿Ya no le entras a la mota? Honestamente Sí Todavía Pero La controlas Te controla Hoy en día No me controlas Gracias a Dios No ando robando No ando pidiendo un peso En la calle Claro Y no es para Tira egocentrismo Ni tirar Como si dice Vulgarmente Crema Sí Pero si es algo Decirlo para mí Orgulloso Un orgullo Después de haber De venir de lo De la nada De perrearla Sí Ahora ya Puedo decir eso Que no robo Que puedo caminar Con la frente Andando alto En la calle Qué bueno Carlos Gómez Se conectó Lupi Reyes También saludos J. Segal Dice Tiene toda la influencia Del rap Chicano Bien Salúdame Viejo De Los Ángeles Que saludes a Vladimir Gracias Y gracias a toda la banda Que se está conectando Comentarios buenos y malos Son agradecidos Por su corazón De mi parte Manuel Aguilar Saludos a mi compa Roberto Amigo de primaria Una persona de lucha Y talento Gracias Te acordaron de ti Mira Desde la primaria Sí Gracias José Castro Dice Que avienten al compa Con el género Se avienta el compa Con el género rapero La verdad Sí Guillermo Lazalde Martínez Dice Guillermo Lazalde Esta es una De la VL Es este De algo De las De las clicas Sí Guato loco Guato loco Forever Mari Tere Navarro Dice Para todo el mundo Ay Porque siempre nos vamos Con la primera impresión Todo el mundo Tenemos derecho A sobresalir Felicidades Y adelante Te dice Gracias Gracias Mari Juana Zúñiga Dice Que cante El más pegajoso Que tiene Saludos Desde Antofagasta Chile A ver ¿Cuál tienes? Gracias ¿Con cuál seguimos? Gracias ¿Qué te eches otra? Vladimir Rodríguez Salúdame Ya te mandas saludos Vladimir Rodríguez ¿Qué te haces? Es mi Mr. 18 Put it down In 2019 2019 2019 Homie Estoy putting In your world ¿En qué primaria Estuviste? En la Guadalupe Victoria Número 17 Aquí seguimos Vladimir Muy bien Y no me quedo loco A ver Vamos a ver Si este tema Para buscar ¿Cuál es el más pegajoso El que más te Que más te ha pegado A ver Tú me dices Voy Este Poniéndole Tú me vas diciendo Este no No Cambiamos Tampoco No Es más tranquilo Es la que acabas de cantar Esa Ok Esa la acabas de cantar A ver Esta A ver A ver Esa Vamos a sentarnos esa Si quieres de pie Como quieras Si te sientes ya a gusto Sentado Está bien Yo también me siento Como para en su casa Y gracias a su apoyo A la voz Para que el micro La capa Es que Disculpen también ¿Cómo se dice el dicho? Va uno calentando motores Se va quitando el miedo Se va descubriendo uno 15 años sin Tener pantallas O Micrófonos en vivo Se aviente el coifazo Y si te digo Péjame tantito Péjame tantito Es que se interrumpió Claro que No es difícil Ni imposible Ah pero Lo que hay que entender Es que si Causa timidez En cierto punto Desde Durango Hay técnico con Claude C. Simón Desde Durango Still representing Sur 13 Desde Durango Con respeto Para mi gente Desde Durango Hace sido siempre Desde la tierra de Villa No me comparan Ase para Cache en la cara Suerte la baba Durango Es el tema Elegido Desaparecidos Hidrima heridos En zona de guerra Se ha convertido Mi tierra Si es que pongasen al tiro Los entrometidos No son recibidos Bichas que hagan palos Tendrán su merecido Por si no sabías De Durango La tierra del diablo Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Una orden basta Para dejarte helado Desde Durango Tendrán su merecido Tendrán su merecido S. Simón Desde Durango I'm still representing Sur 13 Desde Durango Con respeto Para mi gente Desde Durango Hace sido siempre Yo no me olvido Que trabajo Lo que tengo Yo no me olvido Yo no me olvido En el día de la mañana Recuerdo Los huesos Madafuckas Pueblo en mi cabeza Así que ¿Quién me olvido Nada más Recuerdo Gettin' Shud I buy money Hungry Motherfuckas Puring prices On my head Es la capital Donde me vas a encontrar Así es wey Estamos locos De atartar No la piensan Para apagarte la luz Desde California El Velázquez Hasta el Cerro De la Cruz Cruz ¿Qué te parece? Descansa en paz Humbo y Alemán De los Reos 13 Tú sabes lo que hablo Sobre el terreno El Guarronda Y el Diablo La tierra del día Controlada Por mafias Un chingo De pandillas Y amales Homie To the till the end Si Para mi gente Duranguense And that's it So what's up Stoner Shut up Homie Ay duey Ya Bien carnal ¿Ese cómo se llama? Esa se llama La tierra del diablo La tierra del diablo Y es sobre Durango Si Durango Adelante con cuidado De hecho la escribí Por De hecho la escribí por estos tiempos Ahora ¿Dónde te pones En el concepto de Dices Ah voy a escribir Ah se me empieza Se me antoja Empezar a escribir algo ¿O cómo nace La letra? Cuando me siento enojado Cuando me siento triste Cuando me siento alegre Todo son emociones No son Pensamientos vanos O Una película Son experiencias Sentimientos Todo la vez encontrado Y mi forma de desahogo ¿Cuál fue? La pluma La libreta Ahora Roberto En Estados Unidos ¿En qué año te vas? ¿Y a dónde te vas? ¿Y a qué te vas? ¿Cuándo te fuiste la primera vez? Me voy morrillo Pero Me llevan Llego a Los Ángeles ¿Quién te lleva? Mi papá Era ferrocarrilero Llego a Los Ángeles En el año 99 Me empiezo a involucrar Con las pandillas de allá Nada sale bien ¿Tu primer rayón fue allá O ya ibas rayado? No Allá fue mi primer rayón ¿Dónde? En Los Ángeles South Central ¿En qué parte del cuerpo Decidiste ponerte el primero? El pecho La sur ¿Qué es una pandilla de allá? Sur año ¿A qué edad? Johnstrand 12 años 12 años Eso es después Después de los 9 Chao Vamos a leer más mensajes Si me permite Roberto Mari Navarro Maritere Navarro Dice Ya nada más porque anda tatuado Y se viste así Que piensan Que es un delincuente Por favor Le dice a la gente que critica Mejor pónganse a ayudar a las chicas Que andan por la calle Y ocupan Ayuda ahorita Las mujeres están En una grave situación Dejen de estar criticando Guillermo García Álvarez Dice Saludos homi Carlos Albarajo Dice Échele ganas Compa Saludos desde Califas ¡Órale! Saludos homi Hasta Califas I'm from the South Central ¿Hace cuánto que no vas? ¿Eh? ¿Hace cuánto que no vas para allá? Oh, a lot of time La última vez Los mismos años que tengo Sin rapidez ¿18 años? ¿O más? ¿20? Ya rato No tienes papeles Me imagino Wait back ¿Cómo? Dice María Beatriz Venegas Al hacer felicidades Manuel Aguilar A huevo La prima de Guadalupe Saludos amigo ¡Ja, ja! La primera Guadalupe Victoria ahora Yo que Ay Yo me senté El patito feo Y dije Ah, caray ¿Cómo me voy a presentar Ante las cámaras Si nadie me conoce? No, carnal Las redes sociales Son magníficas Para conectar Para recontrarse Para ser En esas dos Me la pasé Casi insomnio, carnal No por Asustado La droga O eso No Si no Tenía La incertidumbre ¿Qué iba a decir Este día voy aquí? Marco Díaz Dice Buena idea Apoyar los talentos Ya que veo también Le metes inglés A sus composiciones Es cosa de ir puliendo más Y se ve futuro, carnal Te dice No, y aparte Si vengo nervioso Y todo así Sí, claro No, la verdad Sí, este Ha costado trabajo Y te reconocemos Y te agradecemos Que nos permitiste Que no solamente Fuera a escuchar tus rolas Sino Pues que esto fuera Pues una entrevista Periodística Que nos diera la oportunidad De conocer más allá De lo que hay Detrás de esos tatuajes Detrás de esa mirada Detrás de esa vestimenta Y detrás de tus letras De hecho Es lo que busco Y gracias a ustedes Zúñiga Jonathan Zúñiga Dice Buena letra Brother Eric Burgos Dice Hagan coros Ustedes La verdad Estamos intentándole Carnal Pero pues No tenemos tanto talento No hay que entrar al ballet Joseph de la Cruz Dice No me entendí Lo que puso Víctor Mata Morales Saludos Saulo Francisco García Y feliz cumpleaños A mi tocayo Víctor Que cumpleaños Dice Víctor Mata Felicita a su tocayo Muy bien Vladimir Rodríguez 503 Viejo El Salvador Siempre en alto Órale El Salvador Siempre en alto Estamos en México Abrazo a la raza Erín Cimental Ojalá Y le patrocinen Un buen dentista Has tenido tú La oportunidad ya De ir a No de hecho Pero no lo voy a hacer Estás ya Tengo con queso Las gordas Claro Ay pues ahí está Tu comentario Si lo dijiste En buena lead No De todos modos Se aprecia Claro Lo bueno y lo malo Venga a ver Escrita Alonso Jessica Víctor Martínez Carrillo Saludos A Huichita Kansas Y Rodeo Jumy Órale Saludos A Huichita Y a Rodeo Saludos Jumy Y gracias Por apreciar mi música Por tenerme la atención Jumy Gracias María Beatriz Venegas Dice Felicidades por el programa Dios me lo protege Gracias Te mandan muchas bendiciones Ignacio Soto Chárez Dice Buen programa Jumy Nosotros Saludos Saludos a Nachito De su carne Insurgente Soto Con los de la insurgente Nunca tuviste problemas Con los cholos De aquel lado Sabes que O tú te fuiste O tú te fuiste chavo No Pero también aquí Cuando yo Y eres gente de paz Es más o menos De paz De paz Se meten contigo Valerio Ávila dice Se avienta el vato Saludos Chido apoyar Talento duranguense La insurgente Es Porque Es que para todos los barrios Me conocen Que así Me la pasaba yo antes Hay que echarles un rap A cada colonia De hecho Si es mi intención En este disco Ahí te encargamos El hipódromo No De hecho todo durango Menciona todas las colonias Ahora que es nuestro barrio Dice Catito Crazy Salúdame el 18 Del Cato Te mando saludos Al Cato Gracias homi What's cracking Mira Seguimos en el juego Carnal Por la raza Y real lo era Dice nomás Díganle No vaya a llorar Oye Eres sentimental No homi Pensa que Este así Pero Ya conocí lo malo Lo viví mucho tiempo Por ejemplo Ahorita que me estoy yendo bien O cosas así Detallitos pequeños Algunos que tafloran Los pinches sentimientos Claro Soy humano Estoy vivo Claro Eso es cierto Muy bien ¿Cuántas veces Seguramente por como vivías Y andabas Hace riesgo tu vida? Muchas veces Simplemente aquí me tocaron Bueno Es otro punto eso Sí claro Eso Es otro punto Es culpable Muy bien Israel Olvera dice Germán Campos Luis Álvarez Puro talento Este vato Gracias Maritere Navarro dice Me llega su sentimiento Lo veo bien sentimental Si lo que se ve Es Lo tiene Es gran persona Eres gran persona Así dice Gracias Eres buena gente Ah caray Neta No me pongas Porque decimos No 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 Pues si eres buena gente Que tiene Digo Porque muchas de las veces La raza que se oculta Tras todo esto Tiene un corazón Son bien nobles Son Son leyes Son Yo lo hice Por Sentirme aceptado Por un círculo Porque siempre fui desechado Por mi efecto De mi mano Pero hoy en día Entendí que no voy a quedar bien Con nadie más que conmigo Eso Así se habla Estando bien yo conmigo ¿Cómo aprendiste eso? Que digo Es fundamental En la vida Quedándome sin papá Sin mamá Quedándome En una casa Sin luz Sin agua Tengo que comer De la basura Quedándome en el piso Sin cama Por tres años Hasta que ya estuvo Ya estuvo Sí Estaba Tengo unos problemas Con Para ser sincero Con la marihuana Pero Hoy en día No estoy poniendo excusas Estoy poniendo soluciones Bien Catito Crazy Saludame carnal Allá Durango Carrasco Saludos viejo Desde San José California Homie San José California En el norte De califas Que no Saludos carnal Gerardo J.R.M.N. Silva Dice saludos A Corona California Y a Lucita Mi sister Te mandas saludos A Lucita Su sister Eric Burgos Espero Esta experiencia Sirva para una composición más Oye carnal Si te pidieramos Te avientas Un frío Así una composición Así un palomazo Estás en el programa Se llama El Purgatorio Este programa ¿Sabes qué se llama? Claro ¿Por qué no te avientas Algo así El Purgatorio? Para la raza Para la raza Paesa Para los duradenses ¿Sabes qué es el Purgatorio? Donde van las ánimas Así es Pero es una etapa previa De definiciones Ahí sufren Entre la muerte Exacto Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Cuando llega la muerte El cielo y el infierno Y se supone que hay Dante Alighieri Que es uno de los que lo ha descrito Dice que todavía Ahí hay llamas Hay fuego Hay sufrimiento Por eso le pusimos a este programa Sí porque la idea Es traer a los políticos ahí Y hacerlo sufrir Pues ahí me avisa Ese es el rollo Pero a los amigos no A ver Roberto Échate Échate unas coplas así como Para dedicadas Para el Purgatorio ¿Qué te sale? ¿Ponga una pista? ¿Y de ahí que improvisas? Como gustes Órale va Vamos a improvisar Con sus propias pistas ¿Cómo le dicen beats? Las pistas Tú las creaste ¿Verdad? Son tu y La música O este De derechos de autor Que no tiene Son libres Hay algunas que hago yo Y hay algunas que la neta Me gustan de internet Y las agarro para mí Sinceramente Ok Vamos pues Vamos a improvisar al Purgatorio Ok No podemos ver Pero Let's go Hoy en día Perdón el dormitorio Güeyes Que ha llegado Homie El 18 Al Purgatorio No es un pinche Velorio Para que vean Que Los que la ganan Aquí se mean En inglés O en español Sangre de huichol De muy mal humor ¿Quién ha llegado Pues yo ¿De dónde? Güey De Durango 15 años de regreso Sobre el micrófono Viene otra vez Este pelón Con mis dos carnales A mi lado Stranger Cracking ¿Qué ha pasado? Órale Gracias a la raza Que está conectada So Tengan el de en medio Las pinches chavalas Si les arden Saben dónde buscarme 2 1 3 6 1 8 Para el que quiera Encontrarme Ale Eso es Pues ahí está Esta dedicatoria Vamos a seguir Con la raza Que Que está Pues conectada Que Que Ha mandado mensajes Te los voy a seguir leyendo Saulo Francisco Saludos amigo Manuel Meni Morales Saludos a toda mi gente Durango Gracias a ustedes Por dar la oportunidad A toda la gente duranguense Gracias Gracias José Alonso Herrera Se conectó Le mandamos un saludo Rubén Andrade Salas Uno para la colonia Ciénaga Saludos desde LA Felicita ahí a Alonso Que cumpleaños Hey homie Happy birthday homie Happy birthday to you Hasta LA homie Rubén Andrade ya Dijimos saludos hasta LA Antonio Medina Saludos desde la ciudad Del hip hop Atlanta, Georgia Apoyemos talento duranguense ATL homie Was cracking ATL Dio in the house Homie 618 I'm still putting it down Con todo respeto homie Néstor Barba dice Yona MP Rodrigo Romero Arra Ah Que rapero no Rosalba y Miguel Ángel Sencillo El Vato Saludos desde Tulsa Oklahoma Orale homie Sencilles homie Jonás Debo Forra Peroya Fabricado Saludos desde Montebello Al 18 Rifa Ajá Órale Oslo Ah mien Español Mucho amor y mucho respeto Mi raza de Montebello Por qué no decirlo también ¿Dónde es Montebello? Donde viví Cuando me quedé Sin madre Ah ok Cuando te digo que me quedaba En una casa sola Que era la de mi madre Para ser sincero yo La mandé a la porra A esa casa y todo Por andar mal Sí claro Y por eso pagué yo Solo mis propios errores ¿Qué era? Caándome en el suelo Sin luz Sin agua Pero bueno Hay que ver para adelante Luis Álvarez dice Bien humilde el vato Saulo Francisco García dice Las canciones que hace Las compuso De sus experiencias Pregunta Sí De hecho sí carnal Y más que nada De mi corazón Porque primero llega aquí Y yo de aquí pasa aquí Y de aquí me llega aquí Ha habido felicidad En esta época En todos tus 28 años ¿Has tenido momentos felices? Pocas veces ¿Te han inspirado A hacer rolas De felicidad? No ¿O puras de dolor? Lamentablemente Honestamente Casi puras de dolor O de donde Me doy cuenta De los errores Y hablo de ellos ¿Y el estar hablando De los errores De los errores No te hace Sí Siempre estar Pues más triste O congojado Porque dices La cagué La cagué La cagué La verdad no ¿Y la sigues cagando? La verdad no ¿Por qué? Porque lo saco Y me desahogo Ajá Y si no lo saco Si me hace daño A mí sí Por supuesto Mira acá Acá hay una transmisión Que traigo yo En paralelo Dice Eric Palacios Excelente Que todos tengan Un espacio Como el de ustedes Para expresar Sus aptitudes Bueno pues al menos Aquí en En Vivo Durango Si les vamos a abrir El espacio Y la verdad no En gran medida Que si ya estás en Spotify Para buscarte ¿No has subido ¿No has subido tus rolas a Spotty? Hasta febrero Hasta febrero Hasta febrero Esto que viene Ya Tu disco completo Lo vas a subir Es profesional Es profesional Y hay una disquera Bueno hay un productor Y obviamente Se pueden lograr hacer Ya no estoy Grabando como lo hacía antes Todo lo tengo Para grabar en mi casa Pero ahora ya estoy ¿Y qué tal? Poniéndome todo el corazón Almas, esfuerzo ¿Por qué no decirlo? Dinero En cumplirlo Lo que algunas me dijeron El sueño guajiro Bien Alma Rosa Sánchez Saludos desde Denver Gracias Hasta Denver Usual rollo Que se conectó Chavás Que ya dijimos Saulo Francisco García De Victoria Nuestro amigo Nos hablo Dice Trae todo el flow Que traes todo el flow Carnal José Várez Várez Ramírez Bien Mi 18 saludos Raza del Fidel 1 Ajá Mi Fidel Velázquez Gracias Hasta Hay que Hasta una rola Lo menciono Desde California Velázquez Hasta el Cerro de la Cruz Ah Así como no Jaime Pantoja Eamesh Saque el cri cri Más rato Reyes Burciaga Charlie White Dice Manuel Cabrales Sobres Víctor Mata Morales Sácalas Cheves Saulo Ahí están ahí Poniéndose de acuerdo La raza de Victoria Germán Campos Luis Álvarez Desman Loco Puro talento Duranguense Job Villapando Saludos Los compas de Dallas De Dallas Texas Orale Dallas Texas Chapa y sanada Néstor Barba Un saludo Para el Skipper De Linfona El Skipper Orale Saludos Mándale saludos Saludos Mi compa Maya En Paz Descanse En Fonaville Una raza pesada En Fonaville Hubo mucha raza En un tiempo Hubo épocas Hubo épocas De que varios Fraccionamientos Como ese Tenían Fue barrio Flicas pesadas Densas Si De hecho si Todos los barrios Pero Todo eso cambió De repente Pienso que esto Fue una moda Aquí en Durango El cholerío Porque hubo un tiempo Que ibas a la plaza De armas Y veías Gente como yo Pelones Nay Cortés Ben Davis Y de repente La noche De la mañana Todo cambió Y aparecieron Las cejitas Sacadas Con todo respeto Para el que anda así No me intención Entender Aparecieron Los pantalones Atubados Que vienen Atubados Y todo Se los atúan más Y los reggaetoneros Que no más No, no Pero Yo no lo tengo Oye Oye Roberto Pero si hay Reggaetoneros en Durango Y quieren venir Aquí al purgatorio Pues son bienvenidos Si claro Y si alguna vez Algún reggaeton Queda conmigo Claro Órale va Rodrigo Riquelme Saludos De Paraguay Órale saludos Paraguay Próximamente Mister Rating Sonará ya Saucedo Oriak Dice Este vey Anda bien marihuana Yo quiero decirles que No verdad Ah yo iba a decir que no Diles que Diles que más rato Sí Muy bien Edgardo Escobedo Dice El éxito ¿Cómo se llama este rapero Americano? Están veniendo a todos Muy famoso Con rastro Pelo largo Rastudo No No Este rapero No Snoop Dogg Snoop Dogg Su éxito Es que todo el mundo sepa Que ese compas en vistas Siempre con unas alfombras ¿No? Como 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 Que carajos De veras Sus video clips Claro Edgardo Escobedo dice La 18 en grande Saludos desde Campton, California Cierto mocos en mis mocos Dice el vato Órale Anda muy sensible Nani López Dice Muy triste su vida Pero tienen buenos sentimientos Yo lo bendiga Gracias Excelente Saucero Doria Dice Saca el macano Homie Ya dijimos que más tarde Es el macano ¿Eh? El cristal No Si Es eso Caray Digo También Yo creo que si vale la pena Y ojalá Ojalá Roberto Puedas poco a poco Llevando tu vida Libre de todo Y que seas un ejemplo Para que mucha raza Rescate su vida Y no dependa de ese tipo de cosas ¿No? Hay que dejarlo A ver A ver A ver ¿Cuál es? Compártelo Y luego compartir ¿Por qué no decirlo? Ey Mi propósito fue Cambiar de vida Dije Ya conocí lo malo Ahora quiero conocer lo bueno ¿Y qué me propuse? Dije A ver ¿Qué se siente ser Responsable? Este año dije Voy a ver Si me encuentro ¿Cómo diría? Antes Los dos dedos de mi mano O la La veía naranja ¿Eh? Y eso significa también Ya llevarla libre Y limpio ¿No? Sí Simplemente el hecho que Empecé a hacer De invertir en un negocio Sino que antes Lo hacía para Irme para rana Tirarme para de otro estado O sea Digo Ah caray No estoy No ando tan mal Claro Ojalá que así sea Estamos ahorita Diles por si alguna Se quiere aquí anotar Soltero El vato Soltero es sin compromiso La neta No tienes hijos regados Tampoco No Ah ok Ahí está Nani López dice Ah ya dijimos A usted ahora Ángeles y Enrique Osornio Dice No juzguen por la apariencia Cierto La raza de veras No hay que juzgar No debemos juzgar por la apariencia Brandon Alvarado Una vez lo vi En un evento En el Infona Y trae buen rollo Órale gracias homi Eric Burgos dice Cuando empieza la gira Cuando vengas a Guanajuato Darte un rol En la troca Con unas chelas Y un porro de 15 No carnal Chelas y porro ya no Porque Porque ya va a ir limpio Si no Es propósito Eso es propósito Es personal Jaime Zerviento Mándale un saludo Para Rodeo Mándale un saludo a Rodeo Saludo a Rodeo Pero acá Un saludo acá De homi Como sería Eso chingao Yo no la entendí Porque yo Dígate que no hablo Yo no hablo inglés Yo nomas te escucho Y digo Ay caray que chido A Nerol Amaraz Hernández Dice Saludos Un chico con buena vibra Dice que eres Gracias Reyes Burciaga Charlie White Dice El nuevo y mejorado De Kashi 69 Ah caray Eh pa que veas Explícanos No son palabras Pero Jaime Pantoja Dice Dickeys And Ben Davis Mi 18 Que si usas Dickeys And Ben Davis Así es Dickey Ben Davis Dickeys Y su Nike Cortés Ah son los clásicos Pico Pérez Pérez Dice el otro día Ya ves que es un clásico O sea ya ves que es un clásico De hecho sí Porque ya ni en Califas Andan así Califas andan con los 501 Libais 501 O sea ya se apreciaron No o sea No se que ya se habían ofreciado Ni aquí Simplemente Cada quien O cada Ciudad agarró su Estilo Su estilo Su etapa Sus ciclos Pienso Cuando salió American Me San Santana American Me Sangre por sangre Que edad tenias Nah Eso No caray Estaba Estaba morrillo Si es del 90 Si es del 90 Yo la vi En el 80 creo No el 89 Salió como el 89 Yo la vi en la prepa Estaba 96 Salió en el 95 Si yo la vi en la prepa Ah chiquillo yo creo Porque es como La película de mi vida loca American Me Yo la vi en el 92 Si O de Menestos Society Santana American Me Muy bien Pico Pérez Saludos carnalito Iván Barbosa Saludos Suerte mi compa Gracias Enzo Hobbs Toretto dice Hay talento Apoyo y ojalá Le salga un patrocinio De Durango Saludos desde la Felipe Ángeles Al homie Buen rollo Barrio El 7.2 Y Panchitos Orale 7.2 7.2 7.2 Aquí 7.2 Mira Si David Mancera Gracias Rosa Orale carnal Éxito Hobbs Dios te ama Eso es cierto Es cierto Es que comparto algo de mi ¿Es creyente? Si Y eso Tengo Creyendo Para ser honesto Tres días De corazón Me imagino que antes Tú decías Dios no existe Pues cómo me va ¿Por qué? Porque me van a estar pasando Pueras cosas Y ahorita te diste A cabrón Después de Como decía Después de estar Tragando tacos de mierda Sin hacer gestos Simplemente hasta el hecho De que pase un bate Te diga chingas a tu madre Y te quedes callado ¿Por qué? Porque traes un objetivo aquí Y lo quieres lograr Claro Yo no quiero regresar al bote Hacer tiempo en las rejas Ya lo hice Hoy en día Tengo que demostrar mi felonía Ya la felonía se me mostró No se tuvo que demostrar Alguna vez Los que me conocen de antaño Saben qué onda conmigo Y los que no Con todo respeto Yo nomás vengo A mi rollo de rap A que sepan Que todavía Hay raperos de Durango Que nomás De Califas Guanatos Nah Durango también salía a flote Excelente Néstor Barba Saludos a los del almacén Del megacable Ánimo hombres Ánimo homes Ah Saludos a los razones Del almacén ¿Cómo no homi? Pues en general Que les trapeaba ahí homi Jaime Pantoja Sí Jaime Pantoja dice Saludos desde Días del Campestre Por acá se escucha mucho El MR18 A la chingada Órale Gracias Días del Campestre carnal Saludos para Días del Campestre Octavio JR Nuestro amigo Octavio Que por cierto Carnal tengo tu gorra No nos has dicho Cómo te la hagamos llegar Su gorra de en vivo Con su nombre aquí bordado Que dice Octavio Saludos a los tres Desde Fíjate bien Que por él Lo vi Llegué aquí Ah ok Bueno saludos a Octavio Desde Omaha Nebraska Canta el ausente de Acuid ¿Lo cantas el ausente de Acuid? No verdad No Él canta sus propias rolas Mi hermano Yo canto mis rolas Mándale saludos a Octavio Hasta Nebraska Ay homi Soy de tu Nebraska Homi Es mi Roberto Campa Y no me voy a ir Dice Eric Burgos Puro inglés Chicano Eso es todo Jaime Sarmiento ¿Y por qué te rellates? Pues nomás Eduardo Loera Saludos a Oscar El Chimene El Chimene El Chimene Reyes Aldo El Mono Galindo Y a Luis El Chili González Amaná Casap Ferchi Y Eduardo La Cholla Loera Y al Pex Que les mande saludos a todos Saludos a toda la banda Naomi De Durango Y no lo digo por querer dar bola Sino porque Yo soy de aquí de Durango Yo no quería ir en las calles De Durango Inicié mi vandalismo En las calles de Durango Vamos a leer los últimos mensajes Y que cierres el programa Con una rola más ¿Te parece? Mira ahí dices Gili Pérez ¿Dónde te puede contactar? ¿Tienes algún número de teléfono? Teléfono por si Redes sociales o algo Si alguien dice A ver Yo estoy en Facebook ¿Cómo te llamas? Roberto Campa Roberto Campa ¿Así nada más? ¿No tienes mal alguna letra Con H o algo? Roberto Campa Ahí está mi foto Cruz Garay Dice Saludos Saludos desde el refugio Pura cuadra Caones Simón Ay la cuadra Órale mi gente La cuadra La Florencia ¿Qué no? Saludos 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 compa Buena música original Viviana Flores Dice ¿Quién es él? Pues es un talento duranguense Él le entra al rap Y obviamente Ya nos demostró Que tiene buenas rolas Próximamente En febrero Ya en Spotify Lo van a poder encontrar Roberto Campa En Facebook Roberto Campa Y pues ojalá que pronto Tengas tu primer video acá Perrón Por lo pronto Ahorita En En Vivo Durango Ya lo estamos dando A conocer Para que lo busquen Ojalá Apoyemos a que crezca Musicalmente hablando Aquí nuestro buen amigo Y la verdad Yo esperaba mucho Un pequeño espacio Así como este Porque hasta se me ha perdido El teléfono de la España Carnal No carnal Pues mira Mira dice este propio chavo Stilit Pérez Saludos 18 La gente de la Nahua Ánimo carnal Remember my Ah vale ¿Quién es? Atentamente Lugo Stilit Pérez Así se llama Stilit Pérez Ah mejor Dice May Atet El Hugo El Hugo El Hugo carnal Márcame Búscame en Facebook Ahorita pues que se pueden Arriba la cuchilla 44 De la Colombia Hipódromo Dice Gabriel Duarte Saludos carnal Es nuestro barrio Así que Pórtate bien con la Colombia Hipódromo Ah ya Ya te ubicó Stilit Víctor Hugo Pérez Mándale un saludo Acá perro en el hipódromo Saludos al hipódromo Que siempre traemos En alto los cromos Que son uno Y traemos Pequeados los lomos Muy bien Alán Arón Carreón Guerrero Saludos carnal No se tumben con la apariencia El corazón Es el perro Saludos Meoqui Chihuahua De Meoqui Chihuahua Te mando saludos ¿Cómo ves? Soy Chihuahua Muy bien Saludos a Chihuahuares Pico Pérez Javier Sáenz Javier Pantoja Le dice a Roberto Darriola Ignacio Corone Pongan sus canciones De verdad porque En las que se aventó No pela un chango Dice este cuate Eric Burgos Tiene redes sociales Sí Se llama Se llama Roberto Campa Germán Campos Un saludo para Luis Álvarez Que vive en la colonia Mayagoytia Que escucha al MR18 Víctor del Real Saludos desde la Desde las Cecinas La colonia Mi Roberto Desde las Cecinas Encinas Así puso Cecinas Encinas Muy bien A ver Vamos a poner Con esto cerramos ¿Qué te parece Roberto? Agradecerte Antes de terminar Nada más yo quiero Comentar Que Para efectos de Que te sirva En tus redes sociales En lo personal Yo me comprometo A regalarte una sesión De fotos Para que tú puedas Con tus fotos Acá obviamente No aquí No hoy El día que tú y yo Nos pongamos de acuerdo Yo te hago Una sesión de fotos Para que puedas tener En tus Facebook Y eso Algo un poco más Pues un poquito más No sé la gran cosa Pero Yo estoy conociéndolo Tres días También Porque no quería Abrir un Facebook Porque El tiempo que me pasa Todo siendo aquí No me quería entrar De mentes Como La pareja que perdí Y todo eso O sea Yo la bendiga A que Mientras que haya hecho Su vida Y todo eso Pues uno que Abrir un Facebook Y yo Claro Pues el día que nos pongamos De acuerdo Te llevas dos Tres atuendos Y hacemos unas fotos Chidas Ya está Ahora Si también comentarle A la gente Porque luego Como el comentario De Nacho Coronel Obviamente No tenemos aquí El estudio Los aparatos específicos Los micros El audio Para que La mezcladora Para que Para que brille El rapero Aquí lo que estamos Nosotros es compartiéndoles Su testimonio Una entrevista periodística Y traemos también Pistas De las que él grabó ya De las rolas Que él grabó en el estudio Que esas si vienen con todo Pero lo que queremos Es que él rapa en vivo Por eso Esto es en vivo Ya está Javi López Saludos carnal De aquí De Canatlán Saludos hasta Canatlán Saludos hasta la tierra De las manzanas A toda mi gente Porque también Hay sureños en Canatlán Porque no decirlo Pepe Contreras dice Donde lo contratan En las arculeas Dice que donde te contratan Dice Pepe Contreras Búsquenlo en Facebook Busca tu campa Y ahí lo contactan Pues vamos a poner la rola A ver Pues déjame Ubico Pues una La última Que te parece Esta que está acá Con esa cerramos Échale A ver que tal A ver si lo ubicas La penúltima Cierra con esta Con esa Me parece bien Con la Con esa Esta Órale va Búsquenlo en Facebook Búsquenlo en Facebook Búsquenlo en Facebook De nueva cuenta Balas te lleven Estilo tormenta Familia lamentan Llora, tendrían Del luto Se encuentran Muriendo por todo Por nada Orgullo y respeto Puedo un par de cuadras Me vale mala Debe y la pagas Me vale madre el mundo Lo que haga Tierra de Villasureño Loco te propide Aquí quedando la esquina Con jainas Me miras chinguena Su madre Pinches policías Al marranero Putos culeros Mi barrio primero Desde Durango Venimos al mando Desde mi tierra Venimos sonando CH31 BPM Levantando S18 Siempre loco Recrusto a maos En fotos Una lágrima Secado en mi rostro Se arma el alboroto A toda hora Muchos pendejos Se hincan Y lloran Perdón Imploran Sin saber que hacer Too many players Haters Van amanecer When No te lo diré Homeboy That's true That's true So hoy quien So homeboy And That's the way Life is To the till the end What am I On my money On my money On my mind That's it What am I On my money On my money On my mind Homie That's true That's true That's true Si Lado mexicano Quedas enferrado Si cagas el palo Tienes chaval Andamos armado Listo pa'l business Sin advertirte Llega te tumban Como te dije Manos arriba Sin resistirse Pares calientes Putas en busca De un cliente Sobre la feria Se acetonan las calles maleantes Haciendo desmadres En la tinita Se encuentra a la venta De la chula blanquita Pagando la cuota Vendiendo la mota Haciendo billetes Mandando a los pretes Tratando con jefes Aquí como explica Que la que rifa Pistando quemando De la madre grifa Todos los días Es lo que hacemos Un chingo de rucas Tenemos Loco nacemos Por donde quiera Se mira Locura Amargura Tisteza Pobreza Puto gobierno No interesa Se hinca ni rezan Cuando primero se muere Se ponen alerta Al tiro la plata Clava la bronca Si tapa la mata Trata de aquellas mujeres Muy bellas La calle de mi escuela Hombre no le vas pagar Lo que deban encontrar Las pruebas Los tienen en cuevas En las calles Por vida Homeboy Habrá guerra Si homies I dispense Ahora si I dispense homies My bad Pero This song Straight from The bottom of the heart De un cholo That's true Este sonido Viene Del fondo Del corazón De un cholo Y yo no soy Un rapero Prefabricado Yo si vengo De las calles Carnales Más que nada No empecé Por dinero Ni por fama Ni amistades Empecé Por representar A mis carnales Por eso empecé Arrifar En estas calles Y en los penales Ya estuvo Gracias Mucho respeto Disculpen Si tuve Algunas ocasiones Pero Es la primera vez Que me preguntan Sobre mi vida En un Programa O algo así En redes Redes sociales Y la neta Disculpenme Si Tuve algunos Errores Pero Es la primera vez Que vuelvo a repetirlo Me preguntan Algo sobre mi Tengo 17 años Rapeando Nunca he tenido La oportunidad De exponer Algo sobre mi Eso si Como artista Si pido una disculpa Si tuve algunos Errores En mis canciones Para la raza Tu respeto Las rolas Que te mande Si la raza Te las pide Rolas Ahí esta raza Si gustan Para que le saquen La duda Contrataciones Yo no soy un Rapper Rapper Superestrella Soy Barrio Si quieren caballar Rapper No me digan A donde So Estoy Para jalar Bien Bien Siéntate Muchas felicidades Ya nos vamos Felicidades Saludos a la raza Que se conecte Y gracias A toda la raza Mándale un agradecimiento A toda la raza Porque la verdad Yo si quiero dar un agradecimiento A toda la raza Porque Estuve viendo hoy también Porque me di cuenta Que no soy el patito feo Y gracias Primeramente Porque eso es otro impulso Para no quedarme En el camino A medio camino Gracias Por el soporte Y el respeto No es felonía Lo que viene a tirar aquí Ni crema Es para que sepan Como lo repetí ahorita Que no más en California En Guanatos O en Jalisco O como típicamente En Monterrey Hay raperos O en Tijuana También en Durango Nos dejamos Caer en la Greña Y también Nos vemos Sureños Poniendo jales Todavía Y de antaño Bien Roberto Pues Felicitarte Échale muchas ganas Hay todavía muchas cosas Que hacer Ojalá que esos propósitos De este año También lo que tú dijiste Lo que tú ya traigas En tu mente De una vida diferente Encontrar una pareja Cuestiones así Que padre Ojalá que así se dé Échale muchas ganas Bendiciones Hay raza que te puede ver Por la apariencia Va a decir que andas bien pasado Que andas esto Que andas lo otro La verdad Este Pues como lo dijiste hace rato Y lo hemos dicho Varias veces En el transcurso del programa Nadie sabe Lo que pese el moral Más que el que lo carga Sin embargo Aquí veniste A presentar tu talento Éxito Éxito Y más que nada A enfocarme En lo que me gusta Que cuando Estaba Bueno En esta última canción La verdad Estaba rebrando Y Se me quiso Quedar callada la letra Se te vienen las emociones Se te anota Que se te vienen las emociones Pero Algo se mencionó Alguna vez El show debe continuar El payaso Debe continuar Es correcto Tiene que seguir Por eso pedí una disculpa A toda la banda Porque es la primera vez Que expongo algo de mí O que Por eso agacho mi mirada Porque Ah caray Después de 15 años Otra vez Tener Luces sobre mí Ah caray Si me Si me quiero Cohibir Es la palabra Pues ya nos ha aventado Más de una hora Te fue muy bien Gracias raza La verdad Es uno de los programas Con muchos dientes Así que muy bien Capitalizalo Si dices que tienes Tres días Viendo cosas buenas En tu vida Síguele así ¿Tú crees que voy a ver esa mano? Hola no Cuenta con nosotros Para seguirte apoyando Y échale ganas Qué bueno Qué bueno que sea así Gracias Nos vemos carnal Nos vemos el lunes En otro purgatorio Yo estoy acá con la cámara Un excelente Un excelente fin de semana Y Roberto Gracias Éxito carnalito Échale todas las ganas Saludos a todos los barrios Bien Antes de irnos Les presento nada más Un pequeño spot Y luego ya nos vamos Extranjero Sin placas Ni identificación Si tienes un vehículo extranjero Comprueba que no tenga Antecedentes legales Presenta título original Identificación oficial Licencia de conducir Comprobante de domicilio Seguro de daños a terceros Y lleva tu vehículo físicamente En un solo paso Identifícalo Valídalo Y asegúralo Gobierno del Estado de Durango Les hablamos desde el purgatorio Cualquier parecido con la realidad Es obvio Se dice que estamos acá Porque en vidas pasadas Condescendimos al odio Él se robó Aquel vado Aquel violó Ese estafó Y yo Tranquil como palfear ��고 El offen El vencedor Elfan El vencedor El vencedor El backyard El Amor ¡Suscríbete al canal!